Estoy empezando a portar bien Madre mía Me estoy empezando a portar bien, va Si quieres, tira los de Los de hadas y demonios A ver si cae la de Lieri, que la esquipee Confiamos Tengo alguno y luego tengo también Tickets de parte 2 Los de 2 los quieres tirar también? Si, si, luego, luego Ah, bueno, perfecto Si, a ver, porque en el banner está Está Scanor Si, así es Y si me saliera, no Después también tengo el de seleccionar Ajá Voy a mirar a ver que hago Bendiciones, Rakalu, bendiciones Aquí tengo poca expectativa, pero bueno Si, a ver, los tickets de raza ¡Pum! Suele ser esto Madre mía Los tickets de raza suelen ser esto, la verdad Si Vale, por cierto, voy a poner aquí un Un marcadorcillo, que si no se me olvida Y Ederos las recompensas de Final Boss Si, y ya las he tirado Y F Joder Tremenda F No pasa nada Hay uno de parte 1 A ver si sale la Adriane La grande Y luego si quieres tirarlos de parte 2 Y ya vamos Esa es mi niño Vistelo Es que aquí lo más normal es que salgan Que salgan estos Bueno, son dupes de la tienda ¿Con cuántas monedas me habré puesto? Tengo curiosidad, voy a mirarlo Con cuántas monedas me habré puesto Y último Tengo que pagar mi frustración Eh, voy a mirar Bueno, estos tickets han sido de excepción Si, a ver Era de esperar Bueno, pero bueno, ha salido Arturito O sea que supongo que no está hecho Yo con eso Con eso ya está Le se van a ir más pero más Tienda de monedas, gente Tengo 62 dupes de platino 480 de oro 900 de plata Entonces, ¿qué hacemos con estos? Tira el de parte 1 primero A ver si sale la Adriane Que es la que me falta Y luego ya los de parte 2 El único pringao que lo tiene Uno de 6 F, compañero Espérate que lo hago yo Que no, señor Curve Confía ¡Pum! Vaya ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Oh, Dios mío! Vale, a ver Del banner este Solo me interesa De Lieri Y... ¡Tía, la alarma! ¡Perdón! Despierta, cabrón Buenos días Buenos días Y si sale el demon Meliodas Pues tener algún dupe Y estos Los quieres tirar todos Sí, sí, sí Si ya Para lo que estamos Sí, la verdad es que sí Me salió Meliodas a la primera Enhorabuena, dubia Enhorabuena Yo espero que con Curve Pase igual Yo de verdad que Le deseo lo mejor A este señor ¡Eh! SSR No me lo creo 21 monedas arcoiris ¿En qué las aprovecho? Vete comprando las rebajas De los personajes ¡Oh! ¡Let's go! Y por si acaso Quieres alguna, Diane Tienes... Tienes tres Joder Joder Me había subido a la azul Pues me había subido en la verde Para el link Eh... Let's fucking go Estamos ganando Estamos ganando Hoy Curve Hoy Curve viene con ganas Hoy Curve viene con ganas Eh... ¿Tiramos estos o los guardas? ¿No? Es que de par... ¿Qué más me vas a meter de un partero? Celdris Lo que veas, eh A ver, puedes conseguir más Obviamente Vamos a conseguir más De cara al final Pero... Celdris No, ya está Guárdame los Pero a lo mejor nos acabo tirándose En el caliento A ver, es que... Y ahora a lo gordo Pero bueno Vamos para allá, gente ¡Ay, Dios! Meliodas los Vayne Sería bastante bonito sacarlo Lo antes posible Los máximos dupes posibles Objetivo sería A priori tirar las 900 Como siempre Como todo el mundo Es lo normal Pero si lo podemos sacar Con dupecillos Las tiramos, las tiramos Las tiramos Pero si lo podemos sacar Con dupecillos Mejor que mejor Así que vamos para allá Primer, primer Hawk, eh Primer Hawk Bueno, igual No nos, no nos da Tanta alegría Pero primer Hawk La rama Ahora no hay posibilidades Ya vi tu vídeo del Dokkan Que suerte yo Están por 800 Solo 3 de banner F F Bueno, curve F A ver, a ver A ver, justificado Supongo Justificado Bueno, la diría Y lo comprensa La verdad Pero bueno Eh, ¿con cuántos Te daban los tickets? No me acuerdo Ahora lo iremos viendo Sí, los van dando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pecadito! La de tiempo Que no veo esto En un banner Que no te asegures SR Buenas Cherry Bienvenida Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Venga, va Sería bonito Podría ser bastante bonito La verdad Sí, sí, sí Danoslo, señor Escanor Joder, Curve, para, loco Tío, no leo el chat, tío No leo el chat Ha sacado los Bane, se te ve feliz Sí, a ver, estoy contento, estoy contento Lo que tengo que dejar es de seguir tirando Eso tengo que dejar de hacerlo, la verdad A ver, a ver ¡Ah! ¡Ay, mamá! No te imagináis, más de uno en la misma Me encantaría Entrar al evento de Lilia Estoy nervioso No leo el chat, si salen los Bane Te doy 50 euros, Curve Cuidado ¡Mierda, se lo he dicho, lo siento! Mala suerte, lo ha leído Se lo he dicho Ahora le vas a dar 50 euros a Curve Dokkan Bueno, no lo tengo Me da igual, es un hijo de puta No, tú no Joder Esto va a ser gatillazo, eh No, no, no Aquí está Lo noto Lo siento ¡No! Ya no lo quiero Bueno, un dupe No pasa nada Maldito Monspeed, tío Soy una avioneta Mira como vuelo Lo sentía A ver, era de esperar, ¿no? Era de esperar que ocurriese Hoy es el día de Monspeed Monspeed Featured Monspeed Raytap, gente No tiene Raytap, ¿no? El enano Eh, no No hay absolutamente Ningún tipo de Raytap En 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 todo el banner Todos tienen exactamente Está la animación de los Bane No No porque Hemos tirado ya 200.000 multis Y no ha salido ninguna O sea que no está la animación de los Bane Cosa que me parece un error Bastante garrafal, la verdad Pero bueno Tenemos cerdito Lo cual nos garantiza Una Elizabeth O un Meliodas Y a ver si tenemos algún SSR Estaría bastante bien A ver, el de tres Ya No ha estado mal La verdad A ver Ha sido una completa locura Tres SSRs en el mismo multi Siempre Mola ver Es algo bastante poco común Pero la verdad Es que duro esto Eh, duro Sin presión No pasa nada No pasa nada Sabemos a lo que venimos Correcto Sabemos Que el objetivo Por norma general Está Está en el final del banner Por norma general A ver si A ver si Joder A ver Los tres SSRs Podrían haber estado repartidos En estos multis Que siempre duele bastante más verlos Es lo mismo Al final Pero bueno No sé Espero sacar mínimo uno más Sí, eso sería Siempre Siempre mola más Porque Lo hemos hablado muchas veces Cuando te aseguran un personaje Joder Cuando te aseguran un personaje En un banner Es como si tienes que llegar hasta el final Sí Te sientes bastante mal Correcto Lo mismo que el blazing Entonces si Si nos sale alguno Ya nos sentiremos medianamente Afortunados O sea que Vamos a ver si tenemos suerte De momento A ver si Las animaciones se empiezan a aportar Nos hace ugu Vamos para allá Vamos Va Venga Uno Uno mínimo Va Yo digo dos Subimos la Subimos la apuesta Subimos la apuesta Puntacón bro Puto enano Sal ya Deja la espada Y sale en el multi Pesado No que no entiendes eso Lo de la animación De la Lost Rain Sí No sé No lo entiendo En la japonesa Yo creo que la metieron aquí Porque no hay mejor momento Vaya Hostia Bueno Voy a jugar mucho Esta celebración Vamos por allá Las buenas 10 potis de stamina Y los vain Gente Las buenas 10 potis de stamina Y los vain Best multi ever Podría ser peor el multi Gente Que tal tenido los summons Supongo que bien Es que de nuevo No me puedo No Tío Me lo voy a hacer 6 de 6 No No te lo hagas No te lo hagas Definitivamente No te lo hagas A ver Podrían ser 3 enanos Se podría convertir Este es mi nuevo meme El Dorito ya está como muy quemado No sé Igual Igual debería subirlo 6 de 6 Que tal Isma Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Eh Cerdo Esperemos que se ha quemado un dupe al menos Eso espero Eso espero Que vaya bien el día A toda la gente que se tenga que ir Que obviamente será Habrá gente que tenga cosas importantes que hacer Y no estar No estar aquí viendo a un A un nini Haciendo nada ¿Cuál es la diferencia entre el polvali y el japonesa? Bastante Posiblemente Bueno Más de 6 meses Aunque Uff Son más de 6 meses Aunque están intentando pillarlos Monslane Primeras 240 ya Monspeed de mierda Está yendo despacito Ok Troyer Muchas gracias por haberte pasado Nos hace Ugu A mí el Ugu nunca me da nada Toma 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 Los Bains sería un Naruto de 7 estrellas Los Bains sería el equivalente a los Blazing Festival Cherry Sería el equivalente al primer Blazing Festival Aunque técnicamente yo creo que serían los 7 estrellas Porque son muy raros No son los Blazing Festival Porque los Blazing Festival hay uno cada mes Personajes de festival Sí Personajes de festival aquí en el Nanatsu Mira Fake out La sorpresa Personajes de festival aquí en el Nanatsu De momento solo hay 3 En más de un año y medio de juego Entonces Posiblemente Sería así Lo equivalente a 7 estrellas No sé más si empiezo a clase Por ahora puedo acompañarte con lo de Nini Nice Me salió un 6 Monspeeds Dímelo a mí hijo Dímelo a mí ¡Vamos! ¡Dame el enano cabezón! Bueno Otro que no tengo Está bien Bueno Ya tengo la skin para el verde Está bien Sí, la cosa es que en este juego Al fin y al cabo Sí, se nota que los personajes de festival Son muy tochos Pero en sí ¿Vamos? ¿Cuántos los Bains ha sacado? 3 ¿4? 3 3 Se ha sacado 3 Junto a los 900 en la semana Se tira todo hasta el asegurado Aunque salga antes A ver Alfonso Si eres free to play A ver, yo los tiraría Se le tira, se le tira Es que a ver Yo creo que sí Yo creo que es un banner Al que se le tiene que tirar gente Este banner es una locura Este banner es muy bueno Y cuantos más dupes saques mejor Pero bueno Vamos para allá ¡Orero Cachi! A ver, a ver Bueno Sí, a ver Este personaje con dupes Según te he entendido También es bastante buenecillo Pero va Los Bains Tienes que aparecer Ya Ve apareciendo Por favor Buenas Luis ¿Cómo estás? Aquí creo que no No, aquí yo creo que no Definitivamente no ¡Uf! ¡Qué bonita! ¡Qué rico multi! Venga va Se ha empezado muy bien con Deri Pero esto está... A ver Hemos gastado algo de suerte ahí Deberíamos haberlo dejado Los tickets para el final Tenemos cerdito Tremenda Eli tabernera Que me voy a comer Oh, Dios mío Igual no, eh Mira, mira Bueno, la tabernera Ni eso Joder ¿Qué está pasando? Es verdad, Dunez Que tienes que tener Más CC que el rival Pero tienes que invertir Demasiado en él Para que eso pase Me entiendo Hombre, le tienes que hacer UR Y vida defensa ¡No! Estamos osillos ¿Eh, gente? Estamos osillos Nada Me saluda 300, confía en ti Enhorabuena No mames Wey Enhorabuena En ligas altas Es complicado Tener más CC A ver Siempre están Los turbo Iguales Que tienen Todas las skins Del juego Lo que hay ¡No! Hasta luego 390 390 ¿Cómo vuelan, tío? ¿Cómo vuelan? ¿A quién está tirando? Estamos tirando con Con Curve, Belen Estamos tirando con Curve, Belencoso Hoy soy Hombre, Belencoso Hoy soy Cacemojo Correcto Hemos empezado muy bien Con el Cacemojo Lo hemos quizá Gastado un poco En los banners De En los tickets de la parte 2 Y en ese ticket de Arturito Mira un Turbo Wallet Diciendo que hay Turbo Wallet Yo no soy tan Turbo Wallet O sea Yo soy Yo soy A ver Yo soy Turbo Wallet Yo soy Wallet Yo soy Wallet Y luego hay Turbo Wallet Yo no creo No me considero Turbo Wallet Aunque la verdad Es que a veces me paso A veces me paso La mitad Es Espera Va fuera Joder Buenas monedas Yo mínimo lo tengo 2 de 6 Nice Yo soy delfín Más o menos Si, algo así Pum Casi Si tienes Turbo Wallet Si, algo así Soy un cachalote Si tienes Next Level Que señor Lo compra todo Tío Puedes dejar de salir Vale, vale, vale El poder de la ramita Gente El poder de la ramita El poder de la ramita Y cerdito Correcto Bien lo dice Bien lo dice Turbo Yo 4 escanores verdes Le subí la ulti De una 6 de 6 Yo le tengo que dar Yo la tengo 5 de 6 Y compraré el ultimo Con el ticket Venga va Danos 2 SSRs Que llevábamos un ratito Mira ese monstis No No lo llames Si tienes un Kraken Está por el final Venga, venga Pa 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 Skip no Skip no Gente Que hay que ver la animación Del De los Bane Hay que verla Ore no cachi Ore no cachi Danoslo Vale, este no es Danoslo ahora Es tu hijo Respeto A ver Mark F No, Mark ya la tiene De hecho Mark la sacó Hace ayer Respeto Creo que Mark la sacó ayer Bien Entonces bien Ay, bueno Perdón, que tengo que recoger los tickets Que ya los podemos tirar Tengo que recoger los tickets Ah, si, si Correcto Pero antes sacamos a los Bane Que está aquí ¡Pum! No, casi Hubiera sido bonito Habría sido bastante bonito La verdad Vamos a coger los tickets A lo mejor se pueden tirar Sí, se pueden tirar Todos 500 gemas en cada Bane Ni nada Super F F, compañero Meliodas No La muerte Meliodas Meliodas No Payback Pum Pum Aquí son 8, ¿no? Pum Eh, creo que sí Ah, entonces sí que son 10 No sé, puedo contar Parampampam 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 No Venga va La multietickets, Curve Vamos para allá Cero expectativas Que no Confía Hay que ser pesimista Que si no te la pegas Sí, claro Hay que ser pesimista Y luego sorprenderse Porque si es un optimista igual ¡Vamos! Cerdito Ramita Ugu Cosas Vamos Joder ¿Cuántos Lopin llevas? Muchos Tres Pero por desgracia Aún no en la cuenta de Curve Espero que sí Va Danos Da igual Da igual Va a salir animación de VR aquí Va a salir animación de VR aquí Igual no Igual no A mí me salió a las 60 gemas Y te estás quejando ¿Cómo que F? ¿Cómo que F? Yo firmo en las 600 Curve mínimo 12-6 Yo creo que sí Yo creo que a Curve le sacaremos alguno extra Por favor Por favor Hombre Estaría bien Si no Yahoo Respuestas Cancelar sujeción No Sería un detalle Sería un detalle Sería un detalle Sacarlo Por lo menos 12-6 Y a mí me gustaría ver un multi con 2 los Vayne Eso es lo que más ilusión Vamos Vamos Pecadito Lo que más ilusión me hace Fuera bromas No está el cerdo No, no está el cerdo Lo que más ilusión me hace Sin bromas Ver una multi con 2 Meliodas los Vayne Eso es lo que más Lo que más ilusión me hace Y si es en este por mejor Si es en este por mejor Por supuesto Venga va Aún no te sale En mi cuenta me ha salido gente Ahora falta que salga la cuenta de Curve Obviamente también La mayoría de gente que sumone conmigo Por suerte O por desgracia Vamos Aquí están Lo va a sacar El problema es que Algunos tendrán que gastar unos pocos Algunos tendrán que gastar muchísimo más Esperemos que no sea el caso de Curve Porque yo a Curve le quiero mucho Es mutuo Compañero Por favor Que este ha sido un momento muy bonito Meliodas Aprovechalo Puto joder Puto padre Vale va ¿Cuánto lo ha sacado? Yo lo he sacado 3 de 6 Pero yo he tirado más de Más de las 900 Yo llevaré ya 1200 Fácilmente Bueno mira Buen dupe A ver Este no me duele Es buen dupe Lo voy a meter Si es Ahora no Cachi No Este no Al menos Yo sé Algo que pueda usar Un Escanor Si Escanor Demon Meli Esas cartas El demon Uh Joder macho O sea que has tirado los paquetes y 900 ¿No? He tirado los A ver He tirado los paquetes y 900 Y alguna más Yo también Yo también Kevin Muchas gracias por esos 19 mesazos Tío Disculpa a mí que no suelen las alertas Pero lo agradezco muchísimo Guapetón Muchas gracias por 19 mesazos Apoyando el contenido De verdad Muchas gracias Kevin En serio Lo agradezco Guapetón Skip Curve Lástima Empiezo a tener miedo Recuerdos de Vietnam De Lilia Estoy teniendo flybacks Ugo Que luego Le tiré otra rotación Y tampoco me salió Vamos Oh Cuando te miento de esto Me irás a dormir O ya no vas a poder A ver yo me iré a dormir O sea yo Yo el directo lo voy a terminar A priori A las 6 de la tarde A priori Igual Es un poquito más largo Igual es un poquito más corto A priori sería A las 6 de la tarde Para hacer las 12 horas Pero Es probable Que cuando termine el directo Yo que sé Aguante un poquito Hasta la hora de cenar Y me vaya a dormir A las 10 O algo por el estilo Primer SSR Es el primero Ojo Ojo Niño Bye bye No tío Párate No para Entra este y el Monspeed Bravo ¿En qué parte conseguiste los tickets? ¡En la de la tienda! ¡Ja, ja, ja! Aquí 7-20 7-20 Llevamos ya Y el maldito Gouzer azul Está saliendo Demasiado ¡Ugu! Marquita Vale, hasta luego Curve no Soldado caído Después de esto Nunca va a volver a confiar en mí Ojalá algún día Metan otro demonio Para suponear Están hasta las narices Del demonio gordo este Sí Que vaya cambiando Y que yo que sé Para festival Lo tienen fácil Que tal cague guapetón Ahí vamos Ahí vamos Vamos Entre bien y mal Entre bien y mal Hemos aflojado Un poquito ¡Vamos! Míralo ¿URR random? Sí, ya toca Ya toca, Juan Ya toca Chavales Brazos en alto Va Todos Levantad las manos Por Por Curve No Bueno Joder Pabón No No quiero este Duro Duro ¡Aaah! Lo que he tardado En juntar Por favor Que salga uno más Tío Solo uno más ¡Pum! Uf Solo uno más Por favor Por favor Por favor Por favor Oh, Dios mío Qué animación más sosa No tiene pinta Dos multis nos quedan, Crude Me he portado mal con alguien En esto En otra vida, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Aaah! Ya nos lo Ya nos lo Curve ya no fue el mismo Desde ese día Ya te digo Presenten sus Fs Tal cual Vámelas, dámelas Venga, va Que sale aquí Que sale aquí Confiad Confiad Buah Menudo multitud Que vaya bien el curro Lucho Muchas gracias por haberte pasado Guapetón Curve pasé a llamarse Recte Por el tramo Que vivió Joder Joder Creo que va después Del SR ¿Qué crees que es mejor? ¿Link Scanner 6 de 6 O Van Nunchakus 4 de 6? ¿Para los Vayne? A ver, imagino Que van Nunchakus Pero 6 de 6 Pero 6 de 6 Va Al pozo Última oportunidad Hemos perdido Al final hemos perdido ¿Qué te pasa, Marc? F, chicos Curve, tío Curve, tío F, chicos Curve, tío Miralo, ahí está Ahí está Ahí está Curve, tío Lo siento mucho, tío Estoy triste ¡No! ¡No! No pasa, Res ¡No! La música, tío Curve No ha sido el día Que esperábamos ¿Soldado caído? Hemos sacado muchas cartas Pero Que este nano cabezón Soy ha salido una vez Lástima, compañero Mucha lástima Pensaba que iba a tener Un poco de suerte, ¿eh? A ver En el banner Pero bueno No, supongo que Supongo que no es justificable Yo creo que no Suerte no ha habido Porque, sinceramente No ha salido ni un Escanor Que es otra de las putadas Han salido dos King Rojo Que está bien No ha salido ningún Demon Meli Joder Duro, tío Al menos tenemos salud Dice Lucio ¿Tienes salud, Curve? No me quejo Bueno, pues Por lo menos hago salud Curve, tío Nada, tío Muchas gracias Suerte a su fuerte Y suerte a todos los que vengan ahora Que mejorar esto no va a ser muy chungo De verdad, Curve Espero que En futuras ocasiones Vaya bastante mejor Porque, madre mía Pero bueno, tío Para él y Diosa Te vuelvo a contactar Pero cuando sale ¿Tú lo sabes? No, no lo sé Tú lo sabes Yo sí Pero no lo voy a decir Pero bueno, tío Un placer, como siempre Muchas gracias Aguabetón Seguimos hablando A luego Gente, estoy triste Estoy triste, gente Cacemojo No ha cumplido Sus expectativas Esta vez No, no lo sé No ha cumplido